El senador Héctor Acosta visitó al señor Danilo Ureña, propietario del supermercado Bonao, donde delincuentes penetraron llevándose más de 9 millones de pesos en efectivo, para darle su apoyo y exigir a las autoridades policiales de esta localidad su rápida intervención. Muy fea, pero preocupado, porque no es posible que en esta provincia ocurra un robo hace 30 días y que todavía no haya nadie detenido en la policía. Creo que es algo que hay que analizarlo, que hay que ponerle atención, porque Danilo es un ícono del comercio de esta provincia, que hay que cuidarlo. Con él empezaron, y los demás comerciantes pueden sentir de ahora en adelante el temor, porque ellos pueden ser los próximos, entonces tenemos que ponerle un stock a esto. Y qué bueno que está, mi amigo, el coronel de la policía aquí, para yo decírselo personalmente a él, en nombre de los comunitarios, de los ciudadanos de esta provincia, de que pongamos más atención en este tipo de cosas. Si es necesario ponerle una seguridad aquí, fija, a Danilo, para que cubra todo este entorno por aquí, porque ahora él se sienta atemorizado, y no es para menos, es una situación delicada, y debemos de protegernos. Vuelvo y repito, Danilo es un ícono del comercio de esta provincia, y todos lo queremos, lo admiramos, lo respetamos, y lo que le ha pasado a él nos duele a todos. Los que vienen a comprar, los que venimos a comprar aquí en este negocio, a su familia que está aquí, a sus amigos cercanos, muchos miembros de la prensa vienen aquí a comprar también, entonces vamos a proteger esa parte. Y no es justo que 30 días después de este acontecimiento, no haya una persona detenida. Eso no puede ser, y no puede seguir pasando. Y lo digo delante del coronel con mucho respeto, con mucha humildad, porque es la máxima autoridad aquí, en ese sentido, y yo creo que debemos de ponernos a uno a todos, para que paremos esto de una vez y para siempre, de que no estén los delincuentes maltratando a gente de trabajo como Danilo, y que yo espero que no pase con otra gente más sana y trabajadora de esta provincia de Monseñor Noel. Gracias por ver el video. a dar al traste, como ustedes sabrán, todos tienen una técnica, todos tienen un procedimiento, y la fase investigativa, como ustedes sabrán, es una fase secreta. Pero tengan la seguridad de que este caso está casi resuelto. Se lo garantizamos nosotros. Y así mismo soltamos, no tanto al señor Danilo, sino a todo en general, que la seguridad espera. Esto lo podemos ver como un hecho, como podría suceder, pero sí que influente, con nuestro apoyo, y en nombre de nuestro director general, le damos toda la seguridad que sea necesaria a este negocio. Senador Héctor Acosta, un senador preocupado por su gente.